Hoy yo canto con él Hoy yo canto con él Viva la rumba, viva la rumba Que tiene arte, tiene buen ritmo Viva la rumba, viva la rumba Viva la rumba de los chunguitos Viva la rumba, viva la rumba Viva la rumba de los chunguitos Viva la rumba, viva la rumba Que tiene arte, tiene buen ritmo Viva la rumba, viva la rumba Viva la rumba de los chunguitos Viva la rumba, viva la rumba Quiero que España se entere Que mis tíos los chunguitos Ellos son gente muy noble Muy humilde y muy sencilla Empezaron por las calles Y pasando el platillo Ellos han pasado hambre Y también pasaban frío Pero tuvieron la suerte De grabar su primer disco Y gracias a todos ustedes Hoy se llaman los chunguitos Viva la rumba, viva la rumba Viva la rumba de los chunguitos Viva la rumba, viva la rumba Que tiene arte, tiene buen ritmo Viva la rumba, viva la rumba Viva la rumba de los chunguitos Viva la rumba, viva la rumba Viva la rumba de los chunguitos Viva la rumba, viva la rumba Que tiene arte, tiene buen ritmo Viva la rumba, viva la rumba Viva la rumba de los chunguitos Viva la rumba, viva la rumba, viva la rumba de los chunguitos Viva la rumba, viva la rumba, que tiene arte, tiene buen ritmo Viva la rumba, viva la rumba, viva la rumba de los chunguitos Viva la rumba de los chunguitos Gracias por ver el video.